Bueno, Mariana, contanos cómo se están viviendo estas semanas previas al gran debut, a 40 días del choque frente a Italia. Todos los días veo como la cuenta regresiva y me pongo a pensar lo que fue hace cuatro años y no queda nada, no queda nada. Pasó el tiempo muy rápido para mí hace, no sé, dos meses que estábamos jugando en el Mundial anterior y, bueno, hoy estamos de nuevo acá, así que estoy muy contenta. También debe ser muy placentero para vos, a ver que sos referente para muchas chicas que comienzan a jugar este deporte y compañeras tuyas. Sí, bueno, trabajo para estar acá y, bueno, me alegra mucho que hoy en día las más chiquitas tengan a quién mirar, no solo a mí, sino a cualquiera. A mí en mi época, cuando tenía 14, 13 años, no tenía a quién mirar. Yo conocí a la selección de fútbol cuando me tocó entrar acá. Yo no conocía nada de la selección, no se pasaba en ningún medio, no se hablaba y si se hablaba no todos teníamos el acceso como lo tenemos hoy, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que las más chicas tengan a quién mirar y que en algún sentido también digan qué es lo que ellas quieren hacer con eso. ¿Cómo analizás un poquito el grupo, obviamente? Bueno, con Italia, equipo europeo que sabemos lo que es, Sudáfrica, desde lo físico también puede proponer batalla. Bueno, Suecia, superpotencia, número 3 del ranking mundial. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que desde lo físico todos los equipos están mucho más avanzados que nosotras, ¿no? Como siempre decimos, no tuvimos la formación que han tenido otros equipos, pero bueno, para eso también trabajamos y si estamos en el mundial por algo es, tenemos lo nuestro y sabemos también las falencias que tienen los demás equipos, pero bueno, creo que lo más importante para Argentina hoy por hoy es tener la pelota que de esa manera no nos van a generar nada.